¡Suscríbete al canal! ¡Vamos todos a ver! ¡Suscríbete al canal! 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 No sé que tiene mi voz, que a veces tan triste suena Cuando habla de cosas idas y de otro tiempo se acuerda Para el odio y el amor, su acento tiene misterio Se vuelve tierna y dulce cuando pronuncio te quiero Que nunca diga mi voz, palabras que cause vida Que sea para el que suple agüita fresca que al día Ha herido que la pudiera, cuando me muera de tarla Trazar entre los acordes de mi doliente guitarra Y mientras domaban unos, otros al campo salían y la hacienda recogían Las manadas repuntaban y en sí, sin sentir, pasaban entretenidos el día Y verlos al caer la noche, en la cocina reunidos con el juego bien prendido Y mil cosas que contar, platicar muy divertidos, hasta después de cenar Y con el buche bien lleno, era cosa superior irse en brazos del amor A dormir como la gente pa' empezar al día siguiente, las fainas del día anterior Cuando chacareras comienzo a cantar, cual ha de ser, cual ha de ser La chacarera del reino señor, claro que sí, claro si fue Dentro de mi rancho colgado un horcón, tengo un violín, tengo un violín Es el garbudo también de mi historia, hecho por mí, hecho por mí Algo medio chico en mi rancho también, para los dos, para los dos Ya me estoy haciendo sentidos al lado, uno mejor, uno mejor Muchas cadenas comienzo a cantar, cual ha de ser, cual ha de ser La chacarera del reino señor, claro que sí, claro si fue Allá malo más Yo le he hecho al rancho una lera especial, para bailar, para cantar Para darme el gusto y allí mi día le ama en la vida, a carnaval Un dormito y barro, mortero y fogón, tengo además, tengo además A mi negra chura que sabe matear, para quemar, para quemar La mano que se acaba, se acaba Si alguna guaguita pudiera tener, muy feliz, muy feliz, muy feliz Pero como dicen que el pueblo verá, ya debe venir, ya debe venir Con esa cadena es comienzo a cantar, cual ha de ser, cual ha de ser La chacarera del reino señor, claro que sí, claro si fue La chacarera del reino señor, claro que sí, claro si fue